vídeo número 1 del curso de esenciales de php aprendamos brevemente de php aquí nos aparece una referencia a la wikipedia podríamos ir a la página oficial por un lado e ingresar digamos a la wikipedia puede ser aquí es de compartir no wikipedia y lo dejamos en español de aquí lo pasamos a español podemos aumentar el tamaño de texto para facilitar la lectura ok leamos la definición de php borremos todo esto php es un lenguaje de programación interpretado que se ejecuta en el servidor es un lenguaje de uso general pero tiene adaptaciones especiales para el desarrollo web fue creado inicialmente por el programador danés canadiense rasmus lertor en el año 1994 podríamos decir que hasta esta fecha tiene una trayectoria aproximada de 30 años en la actualidad la implementación de referencia de php es producida por the php group podríamos decir que es la organización que vela por el desarrollo y evolución del lenguaje php originalmente significaba personal home page página personal pero ahora significa el inicialismo recursivo son unas siglas recursivas hypertext preprocesor y vuelve y se repite vale entonces por eso se le dice que es recursivo llega hasta aquí vuelve y se repite el código php suele ser procesado en un servidor web ese servidor web tiene soporte para para la entrada para la recepción de solicitudes php http http voy a escribir aquí http el protocolo para la transferencia de hipertexto un servidor web como apache o en jeans básicamente recibe las solicitudes y le asigna el handler el handler para que esa solicitud sea tratada en este caso por php también podría ser otro lenguaje ese intérprete php está implementado como un módulo un daimon o como un ejecutable de la interfaz de entrada común que se conoce como cgi common gateway interface un servidor web perdón en un servidor web el resultado del código php interpretado y ejecutado que puede ser cualquier tipo de datos como el html generado o datos de imágenes binarias o sea php es capaz de generar una salida en diferentes formatos si decimos que es html puede ser una sería una página web puede generar una imagen podría generar json podría generar xml o cualquier otro formato etc y la entrega se lleva a cabo en una respuesta http una http response vale existen diversos sistemas de plantillas sistemas de gestión de contenidos y frameworks que pueden emplearse para organizar o facilitar la generación de esa respuesta básicamente lo que nos mencionan aquí es la posibilidad de utilizar herramientas adicionales para facilitar ese proceso de tratamiento de datos de manipulación quiero decir por otra parte php puede utilizarse para muchas tareas de programación fuera del contexto de la web como aplicaciones gráficas autónomas y el control de drones es decir se puede portar a otros ambientes por fuera de la web también se puede interpretar y ejecutar un código php cualquiera a través de una interfaz de línea de comandos es decir podríamos crear herramientas que se ejecuten dentro del sistema operativo y realizar digamos operaciones relevantes que se tome una entrada php la interpreta y genera un resultado que podría ser un almacenamiento en una base de datos la generación de datos la generación de un archivo de texto un archivo csv cualquier tipo de datos resultante a ver qué más encontramos por aquí el intérprete estándar de php impulsado por motor sen es un software libre publicado bajo licencia php tiene su propia licencia php ha sido ampliamente portado y puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web en casi todos los sistemas operativos y plataformas y es gratuito bien el lenguaje php evolucionó sin una especificación formal ha ido cambiando con el tiempo se han hecho adaptaciones actualmente la versión más reciente aquí nos lo dicen en la 8.2.4 se publicó hace 29 días el 16 de marzo de 2023 hoy es 15 de abril ok hasta el 2014 con la implementación original actuando como el estándar de facto que otras implementaciones intentaban seguir vale entonces han han ido ocurriendo cambios en la forma en que evoluciona se desarrolla el lenguaje desde el año 2014 se ha trabajado para crear una especificación formal de php para que cada vez este lenguaje tenga más relevancia en la industria php por otra parte mencionemos esto estas son las extensiones que soporta php phtml php 3 4 5 6 7 p h p s php guión s p h t que seguramente es una abreviación de este php y far cuáles son los paradigmas de php es multiparadigma es imperativo funcional orientado a objetos que es una capacidad muy poderosa para simular poder crear software que realmente refleje la realidad que permita resolver problemas de forma concreta otro paradigma es el procedural y el reflexivo ya sabemos la fecha aproximada en el año 1995 aunque por acá dicen que en el 94 más arriba el sistema de tipos es dinámico y débil implementaciones motor sen h h h v m creo que esto tiene que ver con un facebook está que cuercus project zero parod y está influenciado por pero se se más más java tsl y hay otros lenguajes que tienen como inspiración php como falcon y hack ya sabemos acerca de la del soporte multiplataforma en cualquier sistema unix mac o ex linux etc y también para las plataformas de windows su licencia es php licencia php aquí hay otros detalles pero no los leeremos sencillamente con esta introducción ya nos basta para lo que necesitamos de aquí en adelante podemos resumir entonces que php es un lenguaje de programación interpretado que se ejecuta en un servidor web a través de una interfaz de entrada común un cg y tiene diferentes extensiones las que mencionábamos php far phtml etc php es capaz de funcionar en otras áreas por fuera de los ambientes web como en la línea de comandos en el escritorio se pueden hacer cosas muy interesantes desarrollos para cumplir con requerimientos de las organizaciones su licencia es php y ha experimentado una evolución interesante y que se adapta a las demandas de del mercado la última versión en este momento hoy es 15 de abril del año 2023 la versión es la 8.2.4 vale entonces creo que podemos dejar hasta aquí y ya continuar en el siguiente vídeo hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver